Precisamente por el impulso y decidido del Partido de Acción Nacional, ahora está siendo acusado por el candidato Martín Heredia de estar convertido en el jefe de campaña de otro candidato. ¿Cuál es el mensaje que le mandas tú al nombrador Mario López Martín? El mismo que mandamos en todos los casos en el Estado. Miren, afortunadamente el Tribunal Electoral en este país ya mandó un mensaje muy claro a los gobiernos estatales. Es un mensaje que parecería una obviedad, pero que nos da mucho gusto que se las ha mandado con mucha contundencia. Y es que los gobiernos de los estados se deben de enfocar a dar resultados a la gente y las campañas las deben dejar a los ciudadanos y al organismo electoral. Yo no quisiera individualizar, sino simplemente comentar que lo dijeron de una manera muy clara el Tribunal con el caso de Tolima, al grado que se anuló una elección por intervención de funcionarios. Creo que muchos funcionarios, y lo digo con completa apertura, pues han dejado mucho que desea en este Estado. El llamado a esos funcionarios, de aquel interés, yo digo que se lo pongan. A esos funcionarios es, pónganse, enfóquense a su trabajo y dejen las campañas en manos del organismo electoral. Y nosotros más bien el llamado sería la ciudadanía. A que participe, a que con su voto impulsa a quien cree que es la mejor ciudadana. Nosotros estamos convencidos que a lo mejor los jueves matan. Entonces, sin individualizar, te digo que a todos los gobiernos municipales, estatales y cualquier funcionario les decimos que las campañas son del Instituto Electoral, no de los funcionarios. A ocho días deben ir.